Dan vergüenza, presidente Nicolás Maduro expresó que las elecciones efectuadas el domingo en Colombia fueron fraudulentas. Extigencia, frente amplio Venezuela Libre pidió a la ONU a través de una misiva que no convalide las elecciones del 20 de mayo. Estabilizarán el sistema, vicepresidente Tarek El Aysami anunció plan de contingencia para nivelar carga mediante plantas termoeléctricas. Llamado, comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, exhortó a países latinoamericanos a crear redes de protección para los venezolanos. Con la ayuda de gobiernos, canciller Jorge Arreaza reiteró que el presidente Maduro asistirá a la cumbre de las Américas. Insuficiencia de papeletas, misión de observación electoral de la OEA detectó falta de tarjetas de votación en primaria. Estrenó Laura Pausini, une su voz al ritmo de Gente de Zona. Pero si me faltó el malo, sabes que estoy arrepentido porque de mi vida fuiste lo mejor. Ahora te veo perdir y no sé cómo recuperar. Noticiero Venevisión, información justa y balanceada. Buenos días y bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Lirio Pérez y Gregorio Rojas listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo e iniciar también nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país para conocer cómo amanece Venezuela y lo hacemos en Caracas. Nuestro compañero Oliver Rodríguez nos cuenta que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología del INAMED prevé que este martes se estabilice en su totalidad la altura del oleaje en las costas del país. Buenos días Oliver, cuéntanos. Hola, así es, buenos días. Atrás registrarse la semana pasada el fenómeno meteorológico conocido como Mar de Fondo, los expertos señalan que ya hay una notoria mejoría. Los pronosticadores de Guardia del INAMED explicaron que a mediados de la semana pasada se formó un ciclón extratropical en la costa este de Estados Unidos, lo que produjo un incremento del oleaje en gran parte del Caribe. En el caso de las costas venezolanas se produjo precipitaciones y nubosidad. Oliver Rodríguez, Noticiero Buenavisión. Oliver, gracias. Continuamos en el estado Táchira. Allí nuestra compañera Marine Clot nos informa sobre las consecuencias en lentidad por falta de electricidad. Buenos días, Marine, cuéntanos. Hola, buenos días. La Cámara de Comercio del estado Táchira registra pérdidas económicas y de mercancía considerables debido a los constantes cortes del fluido eléctrico y las bajas de voltaje que se han registrado durante las últimas semanas. Al menos 30 apagones reportaron usuarios del área metropolitana durante este fin de semana. La situación generó el colapso de los puntos de venta, esto más la falta de efectivo ha dejado consecuencias desfavorables al sector productivo. Algunos establecimientos reportan caída del 50% en las ventas por la problemática y consideran un golpe duro a la economía regional. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Benevisión. Muchas gracias, Marine. Nuestro próximo contacto es en el estado Vargas. Allá la información está relacionada con el transporte. Nuestro compañero Orlé Frank Amaya nos informa. Buenos días, Orlé Frank. Hola, buenos días. Amanecemos acá en el litoral central donde usuarios del transporte público denuncian un incremento ilegal por parte de los conductores en la línea Catialamar-Caribe y viceversa, sin tener la autorización de las autoridades competentes. Aseguran que no están cumpliendo con las rutas establecidas y exigen que se les dé mejor trato a los adultos mayores. Además, consideran que los conductores piden un aumento pero no prestan un buen servicio. Piden a las autoridades competentes desplegar operativos de fiscalización en las principales paradas y publicar en Gaceta Oficial el precio real del pasaje. Desde el estado Vargas, Orlé Frank Amaya, Noticiero Benevisión. Orlé Frank, muchas gracias. Finalizamos este recorrido informativo por el país en el estado Zulia. Lo hacemos con información relacionada al sector salud. A esta hora hacemos contacto con nuestro corresponsal en Maracaibo, José Leonardo Nava. Buen día, José Leonardo. Buenos días. En el estado Zulia, padres y representantes de pacientes oncológicos que permanecen recluidos en el hospital universitario de Maracaibo se mantienen en protesta en rechazo al anuncio de cierre de la unidad de oncología y el traslado de sus pacientes al hospital de especialidades pediátricas, esto por decisión de la gobernación del estado Zulia. Los manifestantes alegan que pese a la crisis que atraviesa el sector salud, el universitario cuenta con los servicios y tratamientos de mantenimiento y emergencia necesarios para atender a los niños que padecen de cáncer. En Maracaibo, José Leonardo Nava, Noticiero, Benevisión. Muchas gracias, José Leonardo. Continuamos con más. El presidente de la República, Nicolás Maduro, fustigó los comicios legislativos e interpartidistas celebrados en Colombia al considerar que estos fueron fraudulentos y sin garantías. El jefe de estado indicó que el país vecino necesita un sistema electoral como el venezolano, con garantías y seguridad tecnológica. ¿Ustedes vieron las elecciones de Colombia ayer? ¡Sí! ¡Dios mío! Ellos, Santos se la pasa hablando de garantías electorales y uno ve el sistema electoral de Colombia. Da vergüenza, el grito generalizado ayer en Colombia fue fraude, fraude, fraude. De todos los candidatos, de los de la derecha, los del centro, la izquierda, centro izquierda, centro derecho, todos los candidatos gritaron fraude. Es una cosa increíble. 70% de abstención. Venezuela, bueno, está en el siglo XXI de los sistemas electorales y garantías. Y Colombia está en el siglo XIV, por allá, en la época del medioevo. Porque a la oligarquía le conviene un sistema medieval para hacer trampa, para imponer sus candidatos. Desde un acto conmemorativo para el segundo aniversario de la creación de los CLAP, el primer mandatario nacional calificó de condecorativas las sanciones por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su contra. Por impulsar la Sala Nacional Constituyente, Donald Trump me sancionó. Soy un sancionado. ¿Qué les parece? La sanción para mí es como que fuera una condecoración en honor a Nicolás Maduro, a su valentía, a su patriotismo y a su lealtad al pueblo. Así la veo, la sanción de Trump. La veo como honor al mérito. El presidente propuso hacer una reforma de las leyes para elevar la pena máxima a aquellas personas que roben alimentos o que incurran en delitos de corrupción con los alimentos del CLAP. El Frente Amplio Venezuela Libre pidió a la Organización de Naciones Unidas que no convalide las elecciones convocadas para el 20 de mayo, enviando una misión de observación electoral al considerar que el proceso carece de garantías. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Representantes de diversos sectores agrupados en el Frente Amplio formularon la exigencia en una misiva dirigida al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la cual fue recibida en la sede del organismo en Caracas. Aclararon en el documento que respaldarían la presencia de la misión de observación internacional en caso de que la convocatoria a elecciones se hubiera realizado bajo condiciones que considerarán justas. Nosotros no somos abstencionistas. Nosotros queremos votar, pero queremos votar en un proceso de verdad. Queremos votar en un proceso libre, convocado conforme a las bases que establece la Constitución. Ese es el tema de fondo, de que haya unas elecciones donde todos los venezolanos puedan concurrir. Hoy no está concurriendo la oposición. Nosotros tenemos la verificación de que la ONU no va a participar en un proceso de observación en Venezuela mientras no esté la oposición. Sí expresaron su acuerdo con la solicitud del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Seid Rath al-Hussein, para que una comisión del organismo verifique, incitó, la situación del país. Requerimos que sea respaldada dicha oposición y de igual forma sean realizadas todas las gestiones necesarias para que la Organización de Naciones Unidas pueda enviar a Venezuela una comisión. Voceros del Frente Amplio señalaron que están diseñando una agenda de actividades a través de las cuales van a expresar su posición y exigencias. Informaron también que ya se han ido constituyendo plataformas regionales en los estados Lara, Aragua y Zulia. En la avenida Francisco de Miranda, Manuel Covela, Noticiero Benevisión. El vicepresidente ejecutivo de la República, Tarek El Aysami, anunció un plan de contingencia para nivelar la carga eléctrica que se distribuye en el país mediante las plantas termoeléctricas. El país ha conocido de un plan de contingencia, el inicio de un plan de contingencia para estabilizar el servicio eléctrico en el occidente del país, fundamentalmente en los estados Mérida, Turjillo, Varinas y Portuguesa. Luego de que tuviésemos severas afectaciones en los niveles de los embalses que generan la energía hídrica. Aquí tenemos una planta nueva, inaugurada hace pocos meses atrás. Hoy ya estamos entregándole al Sistema Eléctrico Nacional cerca de 50 megavatios, de los 100 que genera esta planta. También hemos reactivado la planta termoeléctrica de Termobarranca, que también aporta cerca de 80 megavatios. La idea es ir regularizando, estabilizando la prestación del servicio eléctrico. En este sentido denunció que grupos de oposición incendiaron una máquina de la planta de la subestación termoeléctrica Don Luis Zambrano en el estado Mérida, por lo que indicó que el gobierno nacional ya se encuentra realizando las investigaciones pertinentes. En la madrugada del día de hoy, en la planta termoeléctrica Luis Zambrano, ubicada en el municipio Alberto Adrián y del Vigía, estado Mérida, de las tres máquinas que conforman esta planta, una fue incendiada en horas de la madrugada. Ya estamos investigando, ya está el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Reverol Torres, investigando a fondo. Porque sabemos que existe una oposición casada con la desestabilización, el terrorismo y la violencia en Venezuela. El Aysami aseguró que los niveles de los embalses hidroeléctricos entre varinas y portuguesas están siendo afectados por las condiciones climáticas que se han presentado en el territorio nacional. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Venezuela, Julio Roberto Meyer, aclaró que en el documento publicado exhortan a los países, especialmente latinoamericanos, a crear redes de protección para los venezolanos, donde se evite la discriminación y la xenofobia, además de que se les garanticen los derechos básicos. Meyer desmintió que los venezolanos que han salido del país sean calificados como refugiados. Aclaró que cada caso migratorio debe evaluarse y tramitarse legalmente en el país correspondiente según la normativa de cada país. Señaló que Venezuela ha sido durante años uno de los países que más emigrantes ha recibido, por lo que llamó a las regiones a ser recíprocas y brindarles los derechos básicos a los venezolanos. Esa interpretación de que todo venezolano que sale es un refugiado es un error, yo diría, muy grave, en el sentido que no es así, la nota no contiene esa información y la nota está dirigida no a los venezolanos en Venezuela, sino que está dirigida a los gobiernos de la región y los exaregionales que reciben o están recibiendo venezolanos desde ya hace un tiempo y en cantidades importantes. Señaló que Venezuela ha sido durante años uno de los países que más refugiados ha recibido, por lo que llamó a las regiones a ser recíprocas y brindarles los derechos básicos a los venezolanos. La nota lo que quiere decir es justamente hablar de la protección que necesitan los ciudadanos venezolanos, venezolanas que salen y sus familias y sus grupos familiares como para que los gobiernos le den protección, la protección legal que necesitan. Cuando hablamos de protección hablamos de documentación, algún tipo de documentación, algún tipo de identificación que les permita el acceso a los derechos básicos. El representante de ACNUR indicó que la intención del organismo es buscar la solidaridad y evitar que los venezolanos sean víctimas de xenofobia, maltrato, tráfico y trata de personas y discriminación. A partir del 14 de marzo entrará en circulación una versión del billete de 100.000 bolívares con un nuevo elemento de seguridad, así lo informó el Banco Central de Venezuela. El ejemplar tendrá una marca de agua con la nueva imagen del rostro del libertador y el electrotipo BCB, los cuales se observarán con nitidez al contraste con la luz. De acuerdo al Banco Central, la incorporación de dicha pieza se efectúa como fortalecimiento del cono monetario y para garantizar la disponibilidad del efectivo a todos los usuarios. Momento de hacer la primera pausa. 6 y 45, ya regresamos con más información. Son las 6 y 50 minutos de la mañana. Continuamos. El canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró que el presidente Nicolás Maduro asistirá a la próxima cumbre de las Américas que se celebrará en Lima. Afirmó que el primer mandatario venezolano contará con la ayuda de muchos otros gobiernos. Así lo expresó en conferencia de prensa desde Nueva Delhi, India, donde realiza una visita y donde participó en la sesión fundacional de la Alianza Solar. Arreaza también habló sobre las relaciones con el gobierno de ese país. El miembro del Frente Amplio Venezuela Libre, Ángel Oropés, afirmó que las elecciones del 20 de mayo generan desconfianza en el electorado producto de la variación constante en el calendario y la inexistencia de una observación internacional legítima. Explicó que, a diferencia de las parlamentarias de 2015, no existe suficiente tiempo de antelación para garantizar unas condiciones mínimas de transparencia o respeto a los resultados. A pesar de las tropelías de ese día, la cantidad de gente votando fue suficiente para entonces revertir el fraude. En este caso, tú tienes una fecha de cambio todos los días. Puede ser mayo, antier era abril, antes era marzo. Tú no sabes cuándo es. Luego las condiciones son inexistentes. No hay observación internacional legítima. Se le pide a la ONU que venga. La ONU ha dicho, bueno, mira, para una observación, observación internacional del proceso, requiero por lo menos un año. Reiteró que la MUT no es el líder del Frente Amplio y que sus representantes dirigen, junto al chavismo democrático, los aspectos de la coalición, que también reúne a miembros de la sociedad civil. Aquí en el líder es un frente amplio donde el liderazgo es sectorial. En el Frente Amplio, la mesa de la Unidad Democrática es un actor más que forma parte del Frente, al igual que las ONGs, al igual que el movimiento estudiantil, al igual que el chavismo democrático, al igual que las iglesias, al igual que los sectores productivos, en igualdad de condiciones. Oropesa sostuvo que el Frente Amplio busca coordinar soluciones urgentes a la crisis económica. Negó que existan intenciones de promover actos violentos en el país. Diosdado Cabello, vicepresidente del PSV, asegura que las contradicciones de los dirigentes de la oposición quedan en evidencia ante la solicitud que hicieron a la ONU para que no enviara observadores para las elecciones presidenciales. Liz Flores nos amplía. El líder chavista Diosdado Cabello dice que la oposición exigía al gobierno elecciones y observación internacional. Pedían elecciones. Antes pedían elecciones presidenciales, adelantos de elecciones presidenciales. Y se han venido dando elecciones y en unas participa, en otras no, en otras participa un grupo, en otras participa, no participa otro grupo. Son las contradicciones internas, las peleas de toda la vida de la oposición venezolana que ellos quieren llevársela al resto de Venezuela. Por ejemplo, por ejemplo, yo entiendo que hoy está saliendo de viaje el candidato presidencial Henry Falcón a ponerse a la orden de Estados Unidos, por un lado, ¿no? Y otra, a que se dé cumplimiento a las condiciones que se firmaron, condiciones electorales. Son las contradicciones que ellos jamás van a tener cómo explicárselas a su propia gente. Y la gente termina cansándose de ellos. Si yo fuese opositor, Dios me cuide, estaría también decepcionado de esa falsa dirigencia opositora. Julio Borges es como un bufón de la política, ¿no? Con todo el respeto que uno puede tener a esta persona. Un tipo que sacó a su familia de Venezuela anda dándole la vuelta al mundo. Él dice que se reúne con presidente. Se va a reunir con Piñera. Piñera, que recibió la presidencia la primera vez con, creo que fue, dos mil millones de dólares de patrimonio y salió de presidente con cuatro mil millones de dólares. Diosdado Cabello calificó como una burla al pueblo colombiano la falta de boletas electorales en los comicios de este domingo. Dan pena, en verdad las autoridades, dan pena el presidente Juan Manuel Santos por lo que ocurrió en Colombia. Venga para Venezuela para que aprendan cómo se hace una elección. Que la gente llegará y encontrará un tarjetón electrónico. Vote. Votó. Emita su voto. Usted ve el voto. Le sale un papelito con el voto. Verifique. A este es meterlo en la caja. De alguna manera. Que ahí haya trampa. En Colombia no es así. En Colombia usted vota si tiene cómo sacar la fotocopia. Hubo gente, esto no es mentira, que dibujaron la tarjeta, pusieron un muñequito y este es Duque y este es María no sé qué cosa, la otra señora que estaba ahí o la otra persona y estos son los que están aquí. Porque no tenían cómo sacar una fotocopia. También informó que 2.648.940 chavistas sacaron el carné del Partido Socialista Unido de Venezuela. Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, invitó a todos los chavistas a participar en el acto de reconocimiento al presidente Hugo Chávez que realizarán el próximo jueves 15 de marzo en el cuartel de la montaña, justo cuando se cumplen cinco años de haber sido trasladados sus restos desde la academia militar hasta el lugar donde reposa. Liz Flores, Noticiero, Benevisión. El presidente de la Asociación de Profesores de la UCB e integrante del Frente Amplio, Víctor Márquez, invitó a los ciudadanos a sumarse a esa iniciativa para defender la constitución y la democracia desde cualquier lugar del país donde se encuentren. Cualquier ciudadano en cualquier sector tiene la responsabilidad y tiene el compromiso de defender la constitución, de defender el país y por lo tanto crear el Frente Amplio donde considere conveniente. Nosotros estamos dando directrices de carácter general pero no estamos condicionando la lucha del ciudadano por sus derechos porque eso forma parte de lo que la constitución establece. Márquez indicó que el Frente Amplio continuará emprendiendo acciones para formular sus posiciones y exigencias. Hacemos una nueva pausa. 6 y 56 Ya regresamos con más. 7 en punto La misión de observación electoral de la OEA detectó problemas ante la falta de tarjetas de votación en las primarias del pasado domingo. Según un informe de la comisión la registraduría colombiana debió garantizar el derecho al sufragio con suficiente material y no resolver la situación con el uso artesanal de fotocopias. El texto añade que la insuficiencia de papeletas se evidenció en algunos centros electorales en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cucuta y Medellín. La Fiscalía del Vecino País abrió una investigación al ente comercial a fin de esclarecer los hechos. Amigos, iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia. Ahí el presidente Juan Manuel Santos anunció la reactivación de la mesa de diálogo con el grupo guerrillero ELN. Las negociaciones fueron suspendidas el pasado 10 de enero tras una serie de atentados por parte de los rebeldes. El mandatario explicó que la tregua con la disidencia durante las elecciones del pasado domingo permitió reconsiderar la vuelta a las conversaciones. Por su parte, el ELN aceptó la iniciativa de Santos y llamó a desarrollar una agenda acordada con rigurosidad y celeridad. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump dio marcha atrás a su propuesta de aumentar de 18 a 21 años la edad para la compra legal de armas. El gobernante señaló que la decisión depende de los 50 estados del país y no del gobierno federal. Un muerto y dos heridos fue el saldo de víctimas tras dos explosiones de paquetes en Austin, Texas. El pasado 2 de marzo ocurrió un hecho similar en el cual murió un hombre de 39 años. La policía presume que los dos primeros casos tengan relación con violencia racial al conocer que las víctimas eran afroamericanas. La delegación de Estados Unidos en la OEA propuso al Consejo de Seguridad una nueva resolución a fin de establecer una tregua en Siria principalmente en la zona de Guto Oriental Bastión de los Rebeldes. La iniciativa surge tras el fracaso del alto al fuego aprobado hace dos semanas. Cerramos en Alemania donde falleció el llamado contable de Auschwitz Oscar Gröning a los 96 años de edad. El ex miembro de las SS del nazismo fue condenado a cuatro años de cárcel por su complicidad con el exterminio de 300 judíos. Sin embargo nunca entró a prisión. Y en Notas de Deportes les contamos que está todo listo para el juego del Deportivo Lara en Brasil. Nuestro aliado Dan Sister nos presenta el siguiente informe. Un saludo hacia Caracas y un abrazo a todos los benévidentes. El Deportivo Lara no le falta el respeto al Corinthians que es uno de los equipos más populares de Brasil. Sin embargo el triunfo ante el mayor campeón de la Copa Libertadores le dio al cuadro venezolano la confianza de que sí es posible superar a otro grande del continente. El club paulista liberó una cancha de sus equipos menores para que el rojinegro pudiese entrenar. Además de una cortesía la directiva brasileña quiere mantener un buen relacionamiento para que tenga condiciones de trabajo igual de buenas en Barquisimeto de cada partido de vuelta el 17 de mayo. Aunque un empate no sea considerado un mal resultado todos en el equipo que lidera el grupo 7 de la Copa Libertadores sueñan alto tras la increíble victoria frente a Independiente de Avellaneda 1 por 0 con gol de Carlos Sierra quien está confirmado en el once titular. En un grupo donde está independiente Corinto y Millonario que es la gracia uno de los clasificados. Creo que va a ser importante y va a dar una resonancia a nivel de Sudamérica. Entonces nosotros estamos, vuelvo y repito muy ilusionados pero tenemos los pies sobre la tierra que otros son los favoritos y los protagonistas. Leo González es el director técnico hace dos años y considera que vive su mejor momento profesional. A él le parece un honor poder jugar en el estadio mundialista Arena Corinthians. Jugar en esta cancha de historia donde jugó el último mundial una cancha espectacular ya lo hemos visto hay que disfrutarlo hay que vivirlo con responsabilidad pero sí tratando de ir a jugar al fútbol porque es lo más importante que hay hoy. Bueno, ya están brillando David Cubillani en la liga brasileña y el baloncesto y el escorpión Romulo Otero en el Atlético Mineiro así que no creo que sea necesaria una sorpresa del depor frente a mi club de corazón Corinthians. ¿Qué te parece mi buen amigo Gregorio Rojas desde Sao Paulo Dancista el noticiero Benevisión? Entonces el área está listo, Lirio. Huracán rojo y negro en Brasil tras una nueva gesta heroica. ¿Lo dije bien? Muy bien, lo dice un alarense. Al regreso de la entrevista a Benevisión nos acompaña Alfredo Ramos exalcalde del municipio Iribarren y dirigente de la causa R. Con él conversaremos al regreso de la pausa. Los espero. Entrevista a Benevisión líder en opinión por tu canal independiente Benevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa hoy en entrevista a Benevisión recibimos a Alfredo Ramos exalcalde del municipio Iribarren del estado Lara y además dirigente nacional de la causa R. Bienvenido. Muchas gracias Lirio por esta oportunidad y al canal por supuesto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Cuando fue alcalde de Iribarren cuya capital es Barquisimeto usted ofrecía una ciudad ideal pero no pudo completarla porque estuvo detenido en el SEBIM. Actualmente la gestión del municipio de Iribarren le adjudica a usted algunos de los problemas que todavía presenta Barquisimeto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la capital del estado Lara? Bueno, fíjate, yo creo que el proyecto de ciudad que nosotros implementamos dentro de la gestión en los tres años y medio que duré como alcalde de Barquisimeto del municipio Iribarren indudablemente que fue un cambio drástico de la manera de hacer gestión una gestión honesta con la administración transparente de todos los recursos hicimos todo el esfuerzo a pesar de todas las dificultades para lograr que Barquisimeto recuperara su sitial como ciudad una ciudad bonita una ciudad agradable bueno, ahí logramos recuperar muchos espacios públicos la marca gestión bueno, me gusta BQTO era para darle me gusta Barquisimeto para darle sentido de pertenencia a los ciudadanos recuperar la ciudadanía lamentablemente todo eso prácticamente se perdió en este momento es una ciudad totalmente abandonada por ejemplo el ícono Barquisimeto que es el obelisco que nosotros teníamos de verdad bien recuperado bien bonito con áreas verdes ya la gente utilizaba ese espacio público porque parte de eso era que la gente utilizara los espacios públicos como forma de distracción de convivencia de reencuentro entre los ciudadanos lamentablemente eso se perdió porque estos señores que han gobernado durante todos estos años no tienen el concepto de ciudad lo de ellos es destrucción destruyeron prácticamente todos los espacios públicos recuperados el aseo de nuevo ya se está viendo la ciudad muy pero muy sucia muy deteriorada y el manejo incluso eso fue un saqueo lo que hicieron a raíz de mi detención arbitraria injusta que se produjo exactamente el 28 de julio por el régimen de Maduro eso fue cinco meses de saqueo todos los recursos que nosotros dejamos en la práctica por la usurpadora la concejal Teresa Linares bueno desaparecieron se los robaron porque eso es lo que han hecho ellos robarse los recursos como lo hicieron en la gestión de la que estaba anteriormente cuando yo gané limpiamente por el voto del pueblo saquearon la ciudad saquearon todo el municipio igualmente lo han venido realizando estos señores que actualmente tanto la usurpación de los cinco meses que estuve detenido como lo que está ocurriendo actualmente ellos duplicaron en este momento duplicaron los impuestos es decir que manejan mucho más recursos de lo que se manejaba anteriormente y sin embargo hasta ahora eso no hay ningún tipo de arranque en la gestión no se ve por ningún lado no visita nadie no visita las barriadas nosotros todas las semanas tres o cuatro días visitamos las comunidades barrios urbanizaciones siempre teníamos un contacto permanente con la gente y de esa manera pues hacíamos una gestión de cara al pueblo barquisimetano pero quiero referirme a la detención una detención injusta arbitraria nosotros por supuesto lo único que hicimos el año pasado fue liderar las manifestaciones en esa gesta histórica que se realizó en el país durante cuatro meses fueron unas manifestaciones pacíficas en el marco de la constitución buscando una salida democrática y por supuesto salir de la pesadilla que representa el régimen de Maduro fueron cinco meses de detención arbitraria en este momento tengo libertad bajo régimen de presentación pero quedan muchos presos políticos yo quiero aprovechar esta oportunidad de verdad para que el pueblo venezolano no olvide a nuestros presos políticos que tenemos que seguir luchando para lograr la libertad de todos los presos políticos y uno ve el caso pues uno de los presos que lleva dos oportunidades intento de suicidio y bueno se está pidiendo una medida humanitaria y no es posible que hasta ahora se le dé una medida humanitaria a él como a tantos otros presos políticos que de verdad compañeros que me da dolor tristeza que estén ahí muchachos jóvenes que no cometieron ningún delito que lo único que hicieron fue asumir la defensa del país y luchar por recuperar la libertad y la democracia de Venezuela vamos a hablar vamos a hablar de tema electoral porque hay unos comicios presidenciales pautados para el 20 de mayo usted se ha mostrado contrario a la participación como dice el oficialismo es contradictorio no querer ir a unas elecciones que la misma oposición estaba pidiendo que se realizaran y lo que hizo el frente amplio Venezuela Libre el día de ayer de ir a pedir a la ONU que no envíe una misión de observación fíjense en lo personal yo he votado toda mi vida las únicas veces que no voté fue el año pasado porque estaba preso injustamente arbitrariamente por el régimen de Maduro toda mi vida hemos votado incluso nuestra organización política hemos defendido el voto es más en el año 2005 cuando todo el mundo los candidatos a diputados se retiraron nosotros dijimos para aquel momento que era un error político no participar en las elecciones parlamentarias en este momento nosotros decimos que no hay condiciones no hay garantías electorales te las voy a nombrar todos los miembros de MESA pertenecen al Partido Socialista Unido de Venezuela el coordinador del centro electoral es del Partido Socialista Unido de Venezuela el técnico de la máquina es el partido los que revisan las máquinas son del Partido Socialista Unido de Venezuela el tema del carnet de la patria no hay nada más perverso en esta elección que el tema del carnet de la patria eso es utilizado por el régimen de Maduro para humillar para doblegar a nuestro pueblo ya no existe voto asistido ese voto asistido que anteriormente era para las personas con discapacidad ahora resulta que es utilizado para todos los activistas donde hay colectivos incluso buscan a la gente y la llevan hasta la máquina para ver cómo vota eso ha ocurrido y ocurrió el año pasado en las elecciones de gobernadores y alcalde del Consejo Nacional Electoral yo fui electo por este Consejo Nacional Electoral incluso con la propia presidenta Tibisay Lucena que nosotros la calificamos como un espantaboto esa la tiene el régimen prácticamente para que se inhiba el voto de los de los de los factores democráticos de la oposición ese Consejo Nacional Electoral ha perdido toda creibilidad la gente no cree en ese Consejo Nacional Electoral es decir las las máquinas por ejemplo el software esas máquinas fueron suministradas o fueron compradas a la gente de Smartmatic el Smartmatic era la que manejaba el software el año pasado Smartmatic los dueños o el presidente de Smartmatic dijo que en el caso de la constituyente se habían metido mínimo un millón de votos y eso prácticamente viciaba todo ese proceso además de ilegítimo de la constituyente del año pasado este año hay una nueva empresa que un software que hasta ahora no ha sido auditado por todos eso incluso donde dicen que los que están manejando el software es nada más y nada menos una empresa ligada al oficialismo de Jesse Chacón además la observación internacional la observación internacional requiere por lo menos por lo menos cuatro meses de observación internacional para lograr que el proceso sea creíble frente a toda esa circunstancia frente a todo eso es un proceso totalmente fraudulento es que nosotros hemos dicho que no hay garantía para ir a un proceso donde la gente además de votar elija ahí está el caso de Bolívar ahí está el caso de Bolívar Andrés Velázquez un fraude abierto descarado donde Andrés demuestra con papeleta en mano que él ganó las elecciones e inventaron ahora unas actas manuales para arrebatarle la victoria a Andrés Velázquez en el estado de Bolívar si eso fue con una gobernación ustedes y yo le quiero preguntar al pueblo venezolano en el caso del poder central del ejecutivo de la presidencia de la república estos señores que lo que quieren es mantenerse en el poder a costa de lo que sea van a entregar o van a permitir que el pueblo venezolano se exprese libremente con libertad para lograr cambiar el régimen de Maduro indudablemente que eso no va a ser así por eso que nosotros decimos que vamos a luchar y vamos a continuar luchando para que haya garantía para que en Venezuela no haya necesidad de votos de punto rojo ni punto azul en el caso de los puntos rojos es obligatorio que la gente del carnet de la patria pase por el punto rojo para que vaya a votar y si tiene alguna duda es acompañado inmediatamente para el donde está la máquina para que vaya a votar eso ocurrido y en el caso de la estructura electoral donde no esté un testigo y no hay tiempo donde no haya testigo ahí van a apoyar esa máquina eso está sumamente claro ellos en este momento lo que requieren es por supuesto que se le valide ese megafraude que van a cometer el próximo 22 perdón el 22 de 20 de mayo perdón el 22 de abril lo cambiaron por el 20 de mayo entonces nosotros decimos hay que continuar en la lucha no somos abstencionistas una cosa es ser abstencionista y una cosa es luchar para que haya garantías garantías electorales para el ejercicio libre del voto que es lo que nosotros estamos en este caso luchando y es lo que está pidiendo por eso es que se fue el día de ayer a la ONU bueno que venga una misión de observación internacional permítanle revisar las las máquinas hacerle auditoría que no haya punto rojo ni punto azul que la gente vaya a votar como le dé la gana porque aquí se está perdiendo el voto libre anteriormente la gente iba a votar como le por el que quería entonces ahora estos señores diseñaron todo un mecanismo fraudulento con el único objetivo de perpetuarse en el poder en el 2012 cuando usted se presenta como un candidato electro en primarias para ser alcalde del municipio Viri Barren fue en llave con Henry Falcón Henry Falcón gana la gobernación de la mano de Alfredo Ramos gana la alcaldía y hacían unas gestiones municipal y regional aparentemente articuladas ¿qué opina hoy de esa candidatura de Henry Falcón a la presidencia? Mira yo creo que el liderazgo o la dirigencia cada quien tiene que asumir su responsabilidad histórica ante el país y su pueblo yo respeto las decisiones de cada quien pero ir a un proceso electoral en este momento sin garantía es convalidar el megafraude es validar una elección viciada totalmente como la que se va a realizar el próximo 20 de mayo y por eso que nosotros seguimos luchando por esas garantías es nuestra propuesta que le estamos haciendo a la gente bueno después del 20 de mayo ¿qué va a ocurrir? no, es que el 20 de mayo no se termina la política este país tiene una situación económica sumamente difícil este país está al borde del colapso aquí los servicios públicos como el servicio eléctrico está al borde del colapso aquí no hay institución o no hay organismo público que tenga problemas en los actuales momentos los trabajadores se están muriendo de hambre no hay sueldo que valga Maduro prácticamente pulverizó o terminó con el concepto tanto del trabajo como el concepto de salario aquí para la gente no vale la pena tener un empleo porque no vale absolutamente nada Maduro vive aumentando el sueldo vive entregándole bonos a la gente que yo califico como bonos de hambre bonos de humillación porque que le va a servir a una persona un bono de 700 mil bolívares cuando el costo de la canasta alimentaria supera los 30 millones de bolívares no hay sueldo que valga no hay aumento de sueldo por parte de los que da Nicolás Maduro que permita a una familia venezolana vivir con dignidad y eso es lo que ha ocurrido durante todo este tiempo se ha empobrecido aún más a todos los sectores ya no es la clase media profesional la que se va del país son todos yo he estado en barrios en sectores populares en Barquisimeto una vez que salí de la cárcel he logrado visitar barrio El Coreano El Tostado barrios de la parroquia Juan de Villegas Cujita Maca Unión Catedral Concepción Santa Rosa sectores populares y he visto familias humildes pobres que anteriormente tenían la posibilidad de comer porque es otra cosa que hay que decir antes por muy pobre que fuera una familia y te lo digo con propiedad porque vengo de una familia muy humilde muy pobre de dos hermanos de mis padres lograron alimentarnos a todos y construir una familia de dos hermanos había comida nunca faltaba la comida ahora la gente si acaso come una vez al día o anda buscando desperdicios en la basura para alimentarse ellos y sus familias a eso es lo que nos ha llevado el régimen de Maduro a la destrucción prácticamente nos ha llevado al piso a todos los sectores de la sociedad venezolana y eso es lo que hay que cambiar cuando la gente dice bueno ¿qué vamos a hacer? seguir luchando luchar por las condiciones condiciones electorales garantías electorales siempre será una lucha permanente recuperar la libertad y la democracia en Venezuela siempre será una lucha permanente así que no hay que desmayar hay que continuar en esta lucha que yo estoy seguro con la unidad con la unión porque aquí tenemos que unirnos todos todos absolutamente todos sectores disidentes del chavismo las bases del chavismo el descontento porque Maduro fíjate Maduro tiene un 80% de rechazo si acaso llega al 20% y tiene ya su elección lista para el próximo 20 de mayo eso ya eso está cantado ya eso está cantado por eso es que andan desesperados bueno cambiaron tres veces la fecha marzo abril y mayo y por ahí andan rumores de que también pretenden posponerla porque quieren legitimidad quieren que le convaliden ese mega ese mega fraude que han venido ya este ejecutando con todo este proceso eso es una emboscada lo que quiere Maduro hacernos al próximo 20 de mayo ir a esas elecciones es ir al matadero muchas gracias por haber venido esta mañana a la entrevista a Benevisión gracias a ti despedimos Alfredo Ramos ex alcalde del municipio Iribarren del estado Lara y dirigente nacional del partido La Causa Radical gracias a ustedes también por acompañarnos quédense allí al regreso en la emisión matutina tendremos información de Estrenos y Estrellas Hola amigos soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas iniciamos las noticias del entretenimiento con lo mejor de los iHeart Radio Music Awards este domingo se celebró la ceremonia de los galardones que reconocen a los artistas y grupos musicales que dominan la popular plataforma de radio por internet Ed Sheeran como se esperaba por ser el artista con más nominaciones se alzó con los premios de Canción del Año y Artista Masculino del Año el cantante además tuvo una participación especial directo desde Millburg donde interpretó Perfect rodeado de cientos de fanáticos otra artista que brilló fue Camila Cabello con su performance de Havana así como Cardi B quien tuvo la responsabilidad de abrir la gala con un popurrí de algunas de sus canciones ella se hizo con el premio Artista Revelación y anunció que su disco de debut se editará finalmente en abril a sus 91 años de edad falleció el diseñador de Givenchy el modisto francés murió mientras dormía el sábado 10 de marzo según ha informado el diseñador Philip Bennett en el comunicado señaló que sus sobrinos sobrinas y sus hijos comparten su dolor Givenchy fue conocido por vestir a estrellas como Audrey Hepburn y Jackie Kennedy el fundó en 1952 la mansión Givenchy una de las firmas de moda más importantes del mundo en una de sus últimas apariciones públicas aseguró que la moda de hoy no sigue direcciones y pocos hacen alta costura con elegancia seguimos las noticias con Guapo la super banda de Venezuela está nominada al festival de cine de Miami por semblanza este es el festival más importante de cine iberoamericano en Estados Unidos donde se reúnen destacados directores productores actores distribuidores y amantes del séptimo arte por Venezuela son dos las producciones que participan este año el documental semblanza de Alberto Arbelo será proyectado el miércoles 14 de marzo y compite en la categoría iberoamericano de HBO lo mismo que la familia de Gustavo Rondón y Jennifer Lawrence se sometió a la prueba del detector de mentiras la actriz quien se encuentra promocionando Red Sparrow aceptó que la revista Vanity Fair la sometiera a un detector de mentiras para emular su rol de espía Lawrence estuvo cerca de nueve minutos respondiendo temas como sus relaciones de pareja amistades papeles pasados labores doméstica y hasta cultura pop ella confesó que no tiene relaciones sexuales porque le tiene fobia a las bacterias y siempre le pide a sus parejas que se hagan antes una prueba de enfermedades de transmisión sexual sin embargo dijo que es una persona sentimentalmente activa ella no logró recordar los nombres de los X-Men y además confesó que en algunas ocasiones se siente psicópata por querer lanzar personas al tren y el documental sobre Winnie Houston ya tiene fecha de estreno Winnie es el primer documental autorizado por los herederos de la cantante sobre la vida y carrera de esta diva de la música fallecida hace seis años según medios internacionales llegará a las pantallas a los sajonas el 6 de julio la película abordará el pasado de la intérprete del guardaespaldas y como gran atractivo contendrá material exclusivo con escenas cotidianas y grabaciones del artista registradas tanto en estudios como en vivo incluidas sesiones a capela de algunos de sus grandes éxitos así llegamos al final su Carielis Cuadro se los espera en una próxima emisión de estrenos y estrellas por su noticiero Benevisión así será Carielis muchísimas gracias así ponemos punto final a la emisión masotina pero quédense allí porque todavía falta media hora de información y para eso están listos nuevamente en el set de primer contacto Ángel López y Elizabeth Marquez a todos ustedes gracias por acompañarnos que tengan un excelente día y recuerden noticiero Benevisión Canal 4 reporta ustedes deciden fuerte abrazo hasta mañana Dios mediante ¡Gracias!